Existen historias que han pasado a ser llamadas leyendas debido a que han perdurado por muchos años en la cultura popular. En México existen diferentes leyendas que son muy conocidas y han llegado a ser tan populares que llegaron a oídos de la famosa plataforma de streaming Netflix. Netflix ha lanzado una serie llamada Haunted Latinoamérica, si bien esta serie ya había salido anteriormente con relatos de personas que cuentan sus historias paranormales, ahora México y Colombia son el centro de atención para contar este tipo de relatos. Y en esta serie hay una historia que realmente llama mucho la atención, una leyenda que tiene su origen en Chihuahua, un lugar al igual que muchos lugares en México, con una historia muy rica en tradiciones. Es por eso que Bedirium trae hoy para ti, la dama del molino, pon mucha atención. La leyenda se remonta a una tribu indígena llamada Los Conchos, esta tribu se encontraba ubicada en el norte de México, principalmente en el estado de Chihuahua. Esta tribu se caracterizaba por recolectar y cazar a orillas del río Conchos, un río ubicado en la zona norte del país. Luego de la conquista española, los franciscanos fueron los encargados de la evangelización de los Conchos y desafortunadamente, el pueblo originario no sobrevivió a la colonización. Según cuenta la leyenda, en esta tribu se encontraba una mujer que debido a su gran belleza llamaba mucho la atención. Ella fue bautizada por los españoles como Margarita y se encontraba enamorada de un hombre indígena de su tribu llamado Marcos. Ambos se encontraban profundamente enamorados. Sin embargo, un soldado español llamado Rogelio, comandante del ejército español, se obsesionó con Margarita. Ella, enamorada de su novio, rechazó a Rogelio. Rogelio, aprovechándose de su autoridad y poder físico, abusó de ella. Y Margarita, al sentirse deshonrada e indigna para su novio Marcos, se arrojó a las aguas del río Conchos, perdiendo la vida. Según la leyenda, después de su trágica muerte, su alma pena en la zona y en ocasiones, se aparece por las noches. El capítulo de Haunted Latinoamérica trata de esta leyenda. Habla sobre la aparición de esta mujer en Chihuahua a un policía llamado Rodrigo Casas, el cual ve a esta mujer muy cerca del molino, ubicado en un pequeño pueblo en el municipio de Namikipa. Ahora dime tú qué piensas, ¿Habías escuchado esta leyenda? Deja tus comentarios al final de este video, sigue en nuestras redes sociales y sobre todo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y recuerda, estás en Delirium, no te desmayes.